Bueno, primero creo que el respeto por el rival es grande, ¿no? El rival es un gran rival y cuando me va, si me refiero a los árbitros, no tiene nada que ver el... El rival hizo un buen partido, el partido fue bien jugado, fue a un nivel alto Creo que ellos tuvieron posibilidades de ganarlo y nosotros también Pero bueno, se termina definiendo por un error arbitral No quiero hablar de cosas de corrupción porque, como le digo, estaría ensuciando al equipo rival Y no se lo merecen Pero bueno, estas cosas dejan mucho que desear, ¿no? Porque vienen sucediendo recurrentemente, al menos como nosotros Quizás hoy, como es con Emelec, se ve un poco más... está un poco más a la vista Y es un poco más mediático Pero tengo tres partidos que me vienen expulsando tres jugadores En el partido contra Almeo me expulsaron a Parrales por no hacer nada En un delantero En el partido anterior me expulsaron a mi otro delantero, Renato César Y hoy me expulsan a Latu Cordóñez porque el árbitro pita un penal El jugador le dice... le reclama Y lo expulsan O sea, yo quiero saber... ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿no? Si tú pitas un penal y no es... y el jugador con la adrenalina del partido te va a reclamar Creo que estos tipos deben... están preparados como para poder... Deberían estar preparados para poder manejar este tipo de situaciones, ¿no? Que evidentemente no lo están Y luego, al final del partido, que yo escuché Que David Novoa le dijo que... Que respete nuestro trabajo y que respete nuestra familia Y la respuesta que le dio a él, creo que... Que va a tener cola, lo vamos a reclamar por medio de la vía regular Fue una respuesta que no... que no... que no corresponde de un árbitro de primera división Y como usted dice, ¿no? Uno de los árbitros, en teoría, más galardonados en nuestro país Entonces, bueno, este árbitro, por lo general, nos pita siempre los partidos con este rival Y bueno, este... espero que la gente que esté encargada, la gente que vio Pueda sacar conclusiones y a ver si algún día alguien hace algo por el tema arbitral, ¿no? Porque todas las semanas nos quejamos Pero cuando le pitan a favor un equipo importante Las quejas quedan de otro lado Cuando le hacen la... cuando la... El error es contra un equipo grande Hay una semana mala para ellos Y ellos ya lo saben y por ese factor prefieren evitarse semanas malas Y pitarle mal a los rivales que en teoría no les va a causar algún problema Espero que... que bueno, si hay un encargado del tema de los árbitros Espero que después de tantos años de hablar del mismo tema Haga algo Viendo los videos uno se da cuenta Creo que... que hemos venido mejorando algunas cosas Evidentemente... hoy no hicimos un mal partido Creo que hicimos tácticamente un partido bastante acertado Pero lo primero que hay que corregir y acercarnos a la Liga Pro A ver qué es lo que quieren con nosotros, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que buscan de nosotros Porque como te digo Cuando a un equipo importante le expulsan a su centro delantero Que tiene cinco goles dentro del equipo Y después le expulsan al otro delantero igual Y vienes a jugar con el equipo que va primero Es difícil Si para un equipo grande es difícil que te expulsen a tu delantero y que no esté Imagínate para un equipo como Guayaquil City Entonces nos expulsan jugadores Nos pitan en contra No nos pitan los penales que nos tienen que pitar Cuando vamos a la Liga a reclamar un horario No nos prestan atención Cuando... porque reclamamos Dicen que como en algún momento El presidente de la Liga Pro fue presidente de Guayaquil City No obtenemos el derecho a reclamar Porque podría salir afectada su imagen Entonces nos ponen el fixture que quieren Mira, hoy nos toca jugar a nosotros Hoy con Emelec Y la próxima semana con Independiente en Quito Dos partidos seguidos fuera Hay rivales que escogen su fixture Porque yo te pregunto, ¿no? Este campeonato inició con un equipo de Quito Que jugó dos partidos de visita Y yo sorpresa Ese equipo de Quito Estaba pronto a inaugurar su estadio Entonces quería jugar Sus primeros partidos de local en su estadio Entonces le pusieron En los chilenos que supuestamente hacen el calendario Que me imagino que viven en la calle Chile Le pusieron los dos partidos ellos de visita Y luego el partido de local O sea, a ellos los equipos grandes Que le ponen los primeros partidos Para que vayan sumando puntos Entonces yo no creo que los chilenos que están allá Sean, vean y digan Bueno, vamos a favor O sea, eso se pide, ¿no? Yo voy a jugar En ningún país del mundo Yo he visto que un equipo juega Dos partidos de visitantes Eso se pide Pero nos venden la idea De que el fixture se hace Porque hay unos chilenos Con un algoritmo De la NASA De Rusia De no sé dónde En teoría Que nos hacen el fixture Para que nosotros Estemos felices Y nos comamos la pastilla Entonces nos ponen el fixture que quieren Nos ponen a la hora que quieren Nos ponen a los árbitros que quieren Entonces lo primero que vamos a hacer Para después hablar de lo futbolístico Es ir a la Liga Pro Ojalá el presidente lo haga Hablar con Con la gente que haya que hablar Hablar con Con la Comisión Nacional de Arbitraje Si es que Hay alguien con quien hablar Y ver si se puede hacer algo Y que nos digan de una vez Que es lo que quieren con nosotros Muchas gracias Listo Agradecemos la intervención De parte del director técnico Del Guayaquil City Señor Pulgar